Lo que nos está viendo en esta bendecida hora de la tarde Sabemos que el Señor nos ama y nos ama con un amor puro y sincero No sé por qué mi Jesús murió por mí en una luz Si soy alguien menor que no merecía la salvación Más por amor Por amor Por amor Que entregó su vida Y es por amor Por amor Por amor Que entregó su vida Hacia en la cruz Como un cordero fue llevado al matadero para morir Y mis pecados Ahora tengo Y rebeliones Las cargó Las cargó Allá en la cruz Y es por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Y entregó su vida Y entregó su vida Hacia en la cruz Por amor 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 Y no sé por qué Mi Jesús murió por mí En una cruz Si soy hombre mayor que No merecía la salvación Mas por amor Por amor Por amor Que llegó su vida En una cruz Y es por amor Por amor Y es por amor Que entregó su vida En una cruz Que entregó su vida En una cruz En una cruz En una cruz Y es por amor Que me dio la gracia De vivir Vida nueva Ahora vengo Porque el Señor Me liberó Más por amor Más por amor Por amor Por amor Que entregó su vida Allá en la cruz Allá en la cruz Y es por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Que entregó su vida Allá en la cruz Y es por amor 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 Y llegó su vida En una cruz Y en esa cruz Y es por amor, y es por amor, y es por amor, y con su vida en una cruz. En una cruz, dices tu vida por mí, eres tan bueno, Señor, y por eso te amamos y te glorificamos. Con una adoración santa, con una gratitud, que viene desde el corazón. Y es por amor, y es por amor, y al Señor sea la honra y la gloria. Te adoramos, Padre, bendecimos tu presencia. Busco tu presencia Dios Como aquella tierra reseca La necesidad de agua está Si mi ser te anhela Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Ya me lo Te necesito Te amo más Ya me sé Ya me lo Te necesito Yo te amo 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 Mi espíritu te anhela Solo tú conoces amado mío El nivel de amor El nivel de amor que tengo Te amo Yo te amo Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración No vamos iglesia Y a él no me necesito Y a Tomás y a mi ser Y a él no me necesito Y a Tomás y a mi ser Dígalo una vez más Y a él no me necesito Y a Tomás y a mi ser Mi vida la rindo Señor En este altar Como ofrenda viva de tu presencia Presencia que he venido buscando Y que hoy encontrado Porque tú eres mi Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Bendiciones al Ministerio de la Panza Mensajero de Guadalupe Amén Muchas bendiciones mis hermanos Siempre verdad Amén Porque Cristo vive Y te quiere vivo Amén Amén Gracias damos al Rey Por la vida que nos permite Amén Y le cantamos Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Se lo dejo a Él Y en su nombre alabaré Dígalo una vez más Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Se lo dejo a Él Y en su nombre alabaré Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no hay la calumnia Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no viene la prueba, si no hay las caluñas Batalla no es batalla Yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla El saquero se está en la batalla Todos ganaremos en la batalla Yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla El saquero se está en la batalla Todos ganaremos en la batalla Estad alegres, cantad al Señor con mucha alegría Que hoy te decimos gracias Jesús En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mi corazón Que Cristo ya vive en mí Ha sido tu Señor Ha sido tu Señor El que ha convertido mi llanto en alegría Y el que ha convertido mi llanto en alegría Y el que mis penas en sus manos Lleva el control Y el que ha convertido mi llanto en alegría Y el que ha convertido mi llanto en alegría Y el que ha convertido mi llanto en alegría Y el que ha convertido mi llanto en alegría Y el que ha convertido mi llanto en alegría Y el que ha convertido mi llanto en alegría Y el que ha convertido mi llanto en alegría Y el que ha convertido mi llanto en alegría Y el que ha convertido mi llanto en alegría Y el que ha convertido mi llanto en alegría Y el que ha convertido mi llanto en alegría No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Mi Dios es grande, mi Dios es real Mi Dios es grande, mi Dios es real Mi Dios es grande, mi Dios es real No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Qué alegría para mí, qué alegría para ti Cuando lloro me toca el Señor Qué alegría para mí, qué alegría para ti Cuando lloro me toca el Señor Hoy te cantamos en esta noche con júbilo Mensajeros de Guadalupe para la gloria del Señor Juntamente con tu hija Rosa Chá Amén Mi Dios es grande Mi Dios es leal Dilo en tu casa Mi Dios es grande Mi Dios es leal Mi Dios es grande Mi Dios es leal No vuelvo atrás No No vuelvo atrás No No vuelvo atrás No No vuelvo atrás Dígalo con alegría El Rey de gloria El Rey de gloria Me ha transformado El Rey de gloria Me ha transformado No vuelvo atrás No vuelvo atrás No 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 vuelvo atrás No No vuelvo atrás Dilo Qué alegría para mí Qué alegría para ti Cuando llora Me toca el Señor Qué alegría es para mí Qué alegría es para ti Cuando llora Cáense 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 A mensajeros Que el Señor Los bendiga